¡Ay! Internacionales, pero es una mezcla de algo internacional con algo muy de acá de la casa. Porque él tiene muy cara de extranjero, pero nació en Bogotá. Su mamá es inglesa, pero nació en la India. Sí. El papá es alemán, pero nació en Perú. Entonces, y miren la belleza que salió. Es un invitado de mucha, mucha, mucha altura. Sí, sí, con altura. Y de estatura artística y cimiento, que me corrijan las imágenes. Prendente, por decirlo menos. Si no les importa, podemos continuar la conversación que ya veníamos iniciada en Panamá. ¡Bravísimo, Brasil! ¡Ya sé! ¿Cómo están? Mr. Thorne. Sí, Mr. Dr. Thorne. Dr. Thorne. James Thorne. James Thorne, sí. Bienvenido, bravísimo. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Ya estamos viendo imágenes de Bolívar. ¿Este personaje tuyo en la vida real existió o es producto de la visión? Por supuesto, existió y fue un matrimonio arreglado. Que pues en cierta forma yo siento que le arregló un poco la vida a Manuelita. Ella venía de que la habían desvirtuado, ¿correcto? Entonces, yo era el tiquete de salida. Claro, era el tiquete. Era como la cartita para salir gratis de cárcel, ¿no? Como el monopolio, ¿sí? ¿Qué? ¿Había algo de...? El as, debajo de la manga. ¿Algo de sentimientos ahí o todo fue totalmente... Como todo lo arreglado, ¿no? Pues es que lo que yo logré entender es que James Thorne era un tipo que no le gustaba como su propia raza. No le gustaba como las inglesas ni las británicas. Un poco frías, ¿no? ¿Le gustaba la latina? Sí, quería como buscarse algo bien salvaje, bien latino, bien exótico. Y dio con algo muy salvaje, muy exótico y muy latino. Muy latino y... Y muy maravolita. Y muy revolucionario. Vemos en las escenas una melancolía en la mirada de este personaje. Una cosa interna muy bien trabajada. Porque él está siempre aparece, siempre Manuelita huye, no quiere estar con él. Y hay siempre un plano final donde el doctor Thorne queda con un sinsabor en el alma. Pues el parte del amor. Sí, o sea, este man parte 100% del amor y de los buenos modales y de los tiempos. Entonces, por más de que haya sido un matrimonio arreglado, era... El man se enamoró porque era algo que no podía tener. Ahí está. Normalmente eso le pasa a mucha gente, ¿no? Mucha. Todos queremos más y más y más y lo que no podemos tener es más apetitos. Dicen que... Ah, bueno, ya le voy a contar una historia, una anécdota bastante particular. Pero antes de eso tenemos un saludito. ¿Qué? De... Sí. La Manuelita. ¿Cómo? De ella, mira. De Shani. No, Tim, me estoy saludando un poco en capacitada, pero quería mandarte un fuerte abrazo, felicitar el excelente trabajo que has hecho en Bolívar. Sin duda eres un Mr. Thorne muy divertido. Sé cuánta pasión le metiste a ese proyecto, cuántas ganas, cuánto trabajo un buen detrás. Así que te aplaudo, te admiro. Me encanta cómo se está viendo reflejado esa pareja tan divertida de Manuelita y Mr. Thorne. Y a ti, querido amigo, felicitarte. Qué chévere que estés ahí en Bravísimo. También les mando un beso a todos los chicos. Y te deseo los mejores de los éxitos porque estoy segura que te va a ir muy bien en el resto de tu carrera. Como siempre, deseándote lo mejor, también con tu holadería, por si acaso vende los helados más deliciosos de Colombia. Una torta de cinnamon, de, bueno, no sé cómo tú le llamas, pues, de uno especial. Pero es una vaina deliciosa que siempre nos traía al set. Eres una persona de un gran corazón, muy noble y sobre todo muy talentoso, tomando muchas veces. Qué bonito, ¿no? Wow. Bella. Parece que sí había amor, ¿no? Sí, pero cuando decían fuera del aire. Sí, exacto. Sí, exacto. No había, no había ya tan esclado. No, pues, ¿para qué? Shani Nann, un monstruo. No por lo fea, sino por lo buena para trabajar. Qué gusto trabajar con ella, súper bien preparada, siempre lista para ensayar antes, para pasar la italiana, para hurgarle un poquito más, a ver qué más. Sí, definitivamente todo un respiro de oxígeno trabajar con ella. Dicen que muchas veces todo se conecta en el universo y años atrás, cuando estabas recién comenzando tu trayectoria profesional, habías tenido un breve acercamiento a Manuelita a través de un cuadro cuando estabas en tan bien caderas que te tocó hacerte un fantasma. Sí, sí, cuando uno hace figurante, uno casi no quiere que nadie sepa que uno está de figurante. En cambio, cuando uno está en el reparto, así, me han dicho, este es mi camerino, bienvenidos aquí, ¿no? Bueno, lo que sucede es que realmente no hay personaje pequeño. Yo traje un cuadro, un recuerdo, un recuerdo que esto lo grabé cuando estaban tan bien caderas hace 10 años cuando empecé mi carrera en televisión. También de altura el cuadro. Sí, y esto era una vaina que necesitaban de mi talento para salir de un clóset con la cara pintada de blanca, asustando a alguien y sin decir un solo texto. Pero era trabajo y era la oportunidad que tenía de salir en televisión y entonces pues uno asustaba con toda, ¿no? Y al final, lo que sucedía era que era un especial de Manuelita Sáenz. ¿Qué? Sí, era toda una coincidencia. Y yo era el fantasma de la persona en el cuadro y era como una vaina en que invitaban a actores y era la cámara especial para asustarlos. El caso es que, ¿quién iba a pensar que unos 8 o 9 años después yo iba a tener la oportunidad de ir a casting a Caracol? Y me acuerdo, estudié toda la noche anterior, me dediqué muchísimo, llamé a mis maestras, le metí la ficha a este porque realmente sentía que era para mí. Aunque el perfil del personaje era totalmente distinto. La otra gente que estaba en el casting tenían como 50 años, ¿no? Estaban castellando personas mucho más mejores. Me estaban tratando de decir algo, eso sí. Este man da el perfil. Y entonces, justo antes de irme a dormir, pensé y dije, ¡ah, tengo un cuadro! Está en el ático, ¿no? Ahí se había quedado, ¿no? 10 años en el ático. Y no había caído en cuenta yo que esa cámara había sido para Manolita Sáenz, sino que era solo como, ¡ah, el cuadro! Lo pude usar como un recurso, como un objeto en el casting, como alguna vaina. Y resulté usándolo como una ofrenda hacia los papás de Manolita Sáenz para aceptar mi mano en matrimonio. Bueno, la verdad es que es una historia larga y... Pero lo que uno resume es que pues no hay personaje pequeño. No. No, y nada de lo que uno haga como actor, como entretenedor, como músico, como cantante, como artista. Nada de lo que uno haga es en vano, porque uno no sabe qué clase de pino está sembrando uno. Si es un pino que tiene que florecer en 6 meses o si va a florecer en 15 años, ¿verdad? Y eso es como el mensaje que yo le doy a los actores que están ensayando y que están probando y que quieren ese tiro de suerte, quieren esa oportunidad. Es que tomen cada personaje pequeño como si fuera el más importante de su vida. Claro, porque es que el arte... Porque tiene que ser de vida o muerte. El arte es acumulativo y si yo hago una canción hoy, hago una en un mes y voy haciendo canciones, inevitablemente va a aparecer una canción que uno diga, oye, tengo la madurez para escribir de esta manera o para preparar a un personaje de esta manera. La crianza en el campo, hablemos de esa parte tuya campesina en el buen sentido, porque el campo ha estado ligado a tu vida desde muy pequeño, Tim. Es porque es allá, es otra velocidad allá, ¿no? Uno anda en otra revolución. Y a mí me gusta vivir en donde me conocen desde chino, ¿sí? De pronto yo camino por mi pueblo, digo mi pueblo porque pues yo me considero 100% de cota. Sí. Sí. Y a mucho honor, ¿no? Porque me gusta estar rodeado de personas que me han visto crecer y me han visto crecer. Y vaya que ha crecido. En el sentido literal de la palabra. Se creció el muchacho. Sí, 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 esta es la misma gente que me veía caminar del paradero del bus hasta la casa y ahora me ven y para ellos es también chévere verme en televisión. Claro. Entonces es como toda una familia, ¿no? De más de solo los familiares de la casa, sino que vivir en el campo me da eso. Y me da la tranquilidad que necesito y puedo tener mis animales en un espacio donde ellos pueden como disfrutar el jardín. Y vivo muy feliz con mi familia, con mi bebé, con mi mujer. Estoy enamorado de mi vida, hombre. Estoy bueno. Esa gente bonita que te apoya, que se siente orgullosa de ti, que te ve en la televisión, pero que además apoya el negocio, el emprendimiento porque tiene una heladería. Yo me tengo todo el beneficio por los helados y realmente no. O sea, yo no podría hacerlo sin mi compañera de vida, Guayda, si me estás escuchando. Gracias por estar ahí por mí, mi amor, siempre. ¿Cómo va el negocio, Tim? Uy, el negocio va creciendo rápidamente. Empezó muy pequeñito. Empezó como una heladería, como un emprendimiento. Y ahora tiene pinta de ser una empresa. Y pues ya suenan campanas de personas interesadas en invertir y cosas así. Y pues mejor por la sombrita, mejor por la sombrita, suavecito. Tim, ¿qué le dirías a un joven o no tan joven? Bueno, esto es independiente de la edad. ¿Qué le dirías a una persona de la familia Bravísimo que quiere emprender, que quiere montar un negocio? Que empiece de a poquito, que persista. ¿Qué tips podría dar ya que tu empresa está creciendo y ya ese pequeño espacio que era una heladería ya se amplía con cinnamons, con sanduchitos, con jugos, con muchas más cosas? Pues es un poquito como la actuación, ¿no? Nada de lo que uno haga, ningún esfuerzo que uno haga de más, ninguna idea, por más loca o imposible que suene, va a sobrar. Porque de todo lo que uno haga, uno recibe una experiencia, uno recibe una educación, algo que le enseña a uno para cosas, para no volver a hacerlas. Claro, para crecer, para mejorar. Para crecer. Yo les diría que lo mantengan simple, sencillo, de corazón, que no lo hagan por la plata, sino que lo hagan por algo más grande que eso, que no tienen que decir ahorita qué es lo más grande. Esto es súper personal, pero hacerlo por eso, porque cuando uno hace las cosas con amor, pues se nota. Bueno, James Thorne, ese personaje me salió justo cuando nació mi hijo y fue una absoluta inspiración. Entonces yo creo que, bueno, para volver al tema del negocio, ser creativo, madrugar, trabajar, sacrificar, ¿verdad? Estar dispuesto a sacar la basura a las 11 de la noche cuando otros están, hey, tío, vamos a arrullar. Ven a pagar. Y que monten lo que sea, menos una heladería, porque sería lo más competente. No, la heladería en gota ya no monta nadie. Estoy sorprendido, todo mundo tiene muy buenas ideas. Te vamos a disfrutar un rato más, vamos a despedir el programa contigo, no se muevan, porque ya en segunditos entraremos a la recta final de este bravísimo, en gran compañía, de un hombre noble, sencillo, de un hombre transparente, que tiene esa pasión por lo que hace, enamorado de su vida y de su familia.